Bueno, vamos a seguir a contestándole a espera que mueve, oh, qué frase, 18 de julio de 2013. Bueno, antes que nada, avisarles a todos que hasta el día 15 de agosto de 2023 pueden hacer su pedido completamente gratis, como ha sido en todas mis redes durante casi estos últimos 7 años que me he estado dedicando a hacer videos. Primero en YouTube, donde hay más de 900, 800 y pico, casi 900, videos hablando de numerología, el significado de los nombres, fechas, días, etc. Y bueno, acá contestando este nuevo ciclo de 2023 ha sido contestándole a muchísimos de ustedes a través de TikTok y a través de otras redes. Así que bueno, va a ser completamente gratis hasta los pedidos que se marquen hasta el día 15. A partir del 16 van a tener una mínima colaboración para poder continuar con el canal, con la difusión de mil pesos en Argentina y de 5 dólares a la gente del exterior. Me escriben a partir del 16 de agosto a aquellos que quieran y les paso un link para que puedan efectuarlo obviamente online. Bien, vamos ahora a contestar 18 de junio de 2013. Nacidos un 18, bueno, esto yo ya lo he hablado en varios videos, pero bueno, está bueno. Seguir hablándolo y aclarando. Son personas muy altruistas. Les gusta la acción. Básicamente les gusta accionar. El tema es evitar la duda y la falta de confianza que a veces tienen los que nacen en 18. Esta cosa de que quiero hacer un montón de cosas. Me siento con capacidad. Incluso hasta siento el talento y de pronto, no, pero sabes qué pasa, que mejor lo dejamos para lunes. Lunes de qué mes, de qué año, no se sabe. Pero bueno, algún lunes va a ser. O algún viernes, o mejor el sábado, sí. 10 de la mañana, claro, sí. No, a ver, esta cosa de la duda y del no tomar la decisión tiene que ver con que son, ven siempre las dos caras de la moneda. Intentan tratar de hacer, pero al mismo tiempo tratan de evitar hacer algún daño, o si sale mal, o, pero más que todo es la duda consigo mismo. Preguntarse si tienen el talento o la capacidad para eso y te puedo asegurar que lo tienen, lo tenés. Lo que pasa es que, bueno, le haces más caso a la mente que a tu propio corazón. 18 de junio, bueno, esto habla de que hay una necesidad de familia, te gusta la familia, pero al mismo tiempo es el lugar de conflicto. O sea, por un lado lo necesitas y por otro lado es el lugar donde se plantean los conflictos y donde te duelen los conflictos. O sea, relaciones con padres, hermanos, hijos, parientes. Hay como una necesidad y un dolor. Y esto tiene que ver con aprender a madurar ciertas cosas que sucedieron en la infancia. No hay que idealizar, hay que ver las cosas como son y, bueno, aceptarlas para poder hacer un cambio. Muy bien, si sumas tu año te va a dar un 3 y esto significa que tenés que acercarte más a tu corazón, a tu verdad. O sea, expresa lo que sientas de la manera que lo sientas, sin herir a nadie, pero expresa, busca tu verdad. Nos vemos en el próximo.